Sully, ¿qué hacen tus juguetes en la cocina? Hago espacio para regalos nuevos. Ya llené mi armario, el tuyo y el garaje. Tal vez deberías regalar algunos de tus juguetes viejos en vez de almacenarlos por la casa. Así alguien sin juguetes puede tenerlos para jugar. ¿El señor Oso no merece algo mejor que la repisa de la cocina? A veces, los mejores regalos son los que das. Siguiente parada, la donación. Ahora, revisemos tus juguetes. ¡Gracias!